A los diecisiete me fui del rancho para superarme Me integró a las fuerzas armadas, quería mi futuro forjarme Después de algún tiempo con el lupuelito pude integrarme Pero los problemas juzgaron mi puerta y me tocó pelarme Un día mi deber pero mis enemigos quisieron matarme Yo me defendí cual perro boca arriba y no lograron quebrarme Apunto la flecha hacia Estados Unidos y logré zafarme Luchando muy duro pa' sobresalir a cama encuentro estable Me gusta gastar mi dinero porque trabajo me ha costado Disfrutar la vida junto a mi familia que es lo más preciado Adoro a mis padres, quiero a mis hermanos, a mis hijos los amo Por ellos doy todo lo que con su voz en mi frente he ganado No creo en el destino, uno mismo se busca el camino que quiere Mi fe se la debo a mi santa muerte, soy tu que creyente Ella es quien me cuida de todos los males y de las serpientes Siempre la festejo cuando llega su día, me gusta amanecerme Me apodan el guacho todos mis compas en el otro lado Saben que para todos cuentan conmigo y no los dejo abajo Les mando un abrazo con mucho respeto a todos mis paisanos Extraño mi tierra, algún día nos veremos por aquellos lados